El sol se había casado con una luna, en una ceremonia, con una luna. Llegaron las estrellas a la boda, en pánico carruaje celestial. La reina del ámbito de blanco, y todo el universo iluminó. El cielo se tomó de mil colores, y todas las flores, tableros de amor. Ya nadie más conquistará la luna, la luna se ha casado con el sol. El sol se había casado con una luna, y todo el universo iluminó.